Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Loe, espero estén todos muy muy bien. Me presento brevemente, soy periodista y también terapeuta holística. Comentarles un poquito de mi historia, que ya parte hace alrededor de 36 años atrás, con mis primeros pasos de conexión con el mundo angelical y elemental. Todo parte un poco ahí. Dentro de mi familia, mi abuela y mi mami eran las personas que más tenían contacto también con estas energías, sobre todo con la elemental, mi madre. Y ya después yo fui creciendo y conectando también con otros saberes. Mi abuela de cierta manera y mi mamá me instaron a trabajar con el tarot de muy niña, pero por una cosa más lúdica, porque ellas veían en el tarot una herramienta bastante creativa. Entonces lo que hacía mi abuela era prácticamente enseñarme a leer con el tarot, enseñarme a visualizar, a hacer ejercicios de visualización con cada una de las cartas, escribir cuentos, generar una narrativa. Entonces yo como niña, evidentemente desde la cuantanidad, desde lo lúdico, para mí el tarot era un compañero de viaje. Y yo cuando lo puse la primera vez en mi cama me acuerdo, porque en ese momento no había internet nada, y era una revista española que tenía las cartas mes a mes. Entonces en cuatro meses yo pude tener mi mazo de tarot, pero los primeros que llegaron fueron los arcanos mayores. Entonces yo empecé a mirar al loco, al mago, al sacerdotriz, a la anteratriz, y la cabeza me explotó. Fue una sensación de guau, reconozco a estos seres, que son personajes que también habitan dentro de mí, voy a escribir historias con ellos. Me decía yo siendo mi niña. Y así fue como con mi abuela fuimos despertando también esos pasajes más narrativos en torno a esas historias. Y de pronto me vi leyendo el tarot también a otras personas, visualizando cuáles eran sus arquetipos, cómo podernos trabajar energéticamente. Y llegué sin duda al tarot terapéutico. Después todo fue de boca en boca, y ya teniendo 12 años atendía a gente también, amiguitos, compañeritos, y así se iba pasando todo, paso a paso, ¿cierto? Después, bueno, entré al mundo de la universidad y me perní un poco en el camino de las energías. Entré a un tema más terrenal, por así decirlo, y en 2020 ya el espectro fue demasiado fuerte el llamado. Literalmente onírico. Y me dijeron, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no te estás dedicando a lo que tienes que hacer? Y bueno, yo hice caso. Así que empecé a estudiar. Todo partió mágicamente con la gemoterapia. Amo los cristales, desde muy pequeña he tenido una sintonía muy hermosa también con ellos. Reconozco toda su energía, todo este mundo interno que habita dentro de un cristal, con mucha información en cristal. Y también con esta sensación de reconexión también con nuestras memorias pasadas. Entonces el cristal contenía mucha información para mí. Y empecé a profundizar en ello. Luego llegué a Piedra Luna Mágica también. Y dije, wow, nunca he estudiado tarot. Me encanta el tarot, pero lo trabajo infinitivamente. Quiero saber qué es lo que hay más allá. Y empecé a estudiar con Diego Salinas en Piedra Luna Mágica. Y fue una experiencia maravillosa. Y el salto, obviamente, entre el tarot y la astrología es uno. Y de repente ya estaba conectando también con estos artes y estos saberes fantásticos, inspiradores a morir. Y bueno, llegué a Reiki Teramai con mi maravillosa maestra María de la Cruz Barrio Nuevo. Y ahí, claro, yo dije, wow, me encanta facilitar esto, pero quiero ser maestra también. Me dediqué durante mucho tiempo a trabajar justamente a facilitar. Y después también a trabajar con Reiki Karuna, Reiki Lemuriano y Reiki Angelical de la mano de Meli Basso. Así que ha sido todo un camino mágico, no puedo decir otra cosa. De reencuentro conmigo misma, de reencuentro con el arte de la canalización. Que era algo también que hacía desde pequeña al escribir constantemente. Y ahora estoy en un proceso justamente de expandir todos estos sistemas, todas estas conciencias. Aparte también descubrí la maravilla detrás de Tamiana. Todas estas energías pleiadianas que transitan también dentro de nosotros y de nuestros campos. Y cómo poder utilizarlas también, elaborando una suerte de arquitectura perfecta con la geometría sagrada. Y bueno, la ruta de los cristales que siempre ha estado ahí. Y finalmente la energía del portal del corazón, que es esta llamatrina que todos tenemos dentro. Esta energía crística que despierta, que inspira nuevos procesos y nuevos caminos para todos. En ese proceso estoy. Y dentro de mis terapias favoritas, yo diría que todas las hago con mucho amor. Pero sin duda el arte de la canalización es algo que me llama profundamente. Y bueno, todos los seres humanos podemos canalizar, eso se han hecho. Es algo que podemos activar en cualquier momento. Y que tiene que ver justamente con el proceso de activación también de la glándula piñal, la rima y la pituitaria. Y cómo fluye esta sintonía, este cintillo maravilloso, lleno de sabiduría. Y finalmente es internalizar la información. Ir dentro de nosotros, reconocernos, habituarnos a nuestra energía. Poner en práctica cada uno de los sistemas desde lo profundo de nuestro alma, de nuestro espíritu de alguna manera. Y poder conectarlo desde ahí. Y bueno, ahora ya estoy expandiendo justamente estos sistemas. Y los estoy enseñando justamente en mi casa mater, que es piedra luna mágica. Así que muy feliz también de obtener esta verificación y esta certificación que nos entrega también la Sociedad Chilena de Reiki. Muchas herramientas, muchos cursos para poder encender mucho más esta conciencia. De volver un poco atrás en el tiempo y conectar con estas terapias energéticas que nos sirven para autoconocernos y autosanarnos. Así que de ese punto de vista no me queda más que agradecer. Y cierro simplemente entregando un mensaje de trabajo colectivo. De que unamos fuerzas entre todos los terapeutas. Que encendamos estas llamas de colaboración tan necesarias en estos momentos. De repente un poco caóticos, de repente un poco inconexos. Donde necesitamos volver a nuestras raíces. Conectar con quienes somos de verdad. Y ese quienes somos de verdad es una pregunta existencial que nos persigue desde el principio de los tiempos. Y nos va a seguir persiguiendo aún más. Por eso tenemos que volver atrás en el tiempo y conectar con nuestro corazón. Donde están todas las respuestas que necesitamos. Aunque solo en ahí. Y eso es a través de la meditación. Así es que lo único que puedo recomendar es meditar. Transitar ese camino, ese sendero maravilloso. Ese sendero que nos lleva finalmente a lo crístico. A la conexión con nuestro padre, madre, con nuestro espíritu. Y saber que nosotros somos hijos y somos esencias de algo que es absolutamente inconmesurable. Único. Eso mis queridos. Les dejo un abrazo, un besito y espero que estén todos súper bien. Nos podemos seguir a través de Instagram. Arroba lo reyes camacho. Arroba piedra luna mágica. Un abrazo, muchos cariños. Nos vemos en la vida. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Matías Olavarría. Soy de la ciudad de Santiago. Maestro Reiki. Y bueno, afortunado de que esta disciplina maravillosa haya tocado en mí a través de la energía. Para poder transmitir el conocimiento a cada una y cada uno de ustedes. Trabajo con la energía de lo que es Reiki Usui. Esa es mi disciplina. Y bueno, soy canalizador de la técnica de Reiki Usui. Siguiendo todas las enseñanzas que nos dejó Mikado, ¿cierto? Mikado Usui, el redescubrido finalmente de esta técnica. ¿Cómo descubrí Reiki? Lo descubrí por un deseo personal maravilloso y lo escribí con el gran maestro Alejandro Hernández de la clínica de Reiki. Persona que encontré en el camino y de alguna u otra manera quiso enamorarme de esta técnica. Con respecto a mi terapia favorita. Mi terapia favorita es el Reiki presencial. ¿Por qué? Porque me puedo conectar con él o la paciente. Y puedo hacer sentir a la paciente de alguna u otra manera sensaciones súper hermosas. Como sanación, relajación, tranquilidad a veces, recuerdos. Y todo lo que la crisis de sanación quizás de alguna manera provoca. También me gusta mucho Reiki a los reinos. Quizás por un tema de hacerlo a los animalitos, creo que siempre va a ser súper, súper llevadero. Al hablar directamente de la certificación, creo que es súper importante y súper llevadero poder estar certificado con la Sociedad Nacional de Reiki. ¿Por qué? Porque a nosotros y a nosotras como terapeutas nos da un plus, un plus de confianza, un plus de tranquilidad. Donde el paciente puede decir, perfecto, acá hay experiencia, hay seguridad, hay confianza. Creo que es un súper buen aporte estar certificada o certificado. Yo el Reiki ya lo manejo ya hace bastante tiempo y no hay día que me arrepienta de aquí. Con respecto a la invitación, las dejo y los dejo totalmente invitados a que me puedan visitar en las redes sociales. Arroba Reiki Energía guión bajo. Tanto en Instagram como en Facebook estamos siempre para ustedes. Ponemos contenido, actualizaciones y estamos al 100% para todo lo que tenga que ver con la disciplina reiki. Las y los esperamos. Arroba Reiki Energía guión bajo. Yo por ahora me despido, les mando un chokurei hermoso y tremendo a cada y cada uno de ustedes. Mucha energía Reiki para cada una y cada uno. Chau. Hola, hola, hola. Mi nombre es Ana Karina Torres. Soy maestra de Reiki Usui y Reiki Taruna. En Reiki Taruna vengo del linaje de Alicia Suárez Fomerani. A partir de ahora estoy verificada por la Sociedad Cristina de Reiki. He tomado otros cursos como Karun Avanzado, Karun Angelical, Jinkeido, Registros Arcállicos, Numerología, entre otros. Realizo terapias y cursos, estando en mis terapias favoritas, el Reiki, lejos, porque es la más completa. Ayuda a sanar, no solo a nivel físico, también mental, emocional y espiritual. Y además lo complemento con otras técnicas como aromaterapia, sonoterapia. Y bueno, el motivo por el cual decidí verificarme como maestra en la Sociedad Chilena de Reiki es básicamente para tener mayor respaldo profesional, ampliar mis conocimientos y continuar creciendo en lo personal y en mi camino espiritual para poder mejorar en el día a día la entrega que brindo, la entrega de mis conocimientos y de mis servicios. Bueno, los invito a seguirme en mi Instagram, Ancara Terapeuta, en mi fanpage, Terapias Ancara. Pueden encontrarme también, pueden consultar en mi WhatsApp por mis terapias y mis cursos. Mi WhatsApp es más 569-9280-1432. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a mis maestros por toda la enseñanza que me han brindado, todo lo que he aprendido de ellos. Agradezco también a mis alumnos y a mis pacientes, porque también aprendo de ellos en el día a día. Y les agradezco también su confianza. Agradezco también la oportunidad que me brinda la Sociedad Chilena de Reiki y por el respaldo. Muchas gracias. 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 Gracias.